Música Oye, que buena esta la mexicana linda Como le lucen las molleras de flores Que como bala de bonita la cumbia Ella menea la cadera Como réplica los tambores Goza, porque se son de mis amores Lleva, dame, dame la sangre a cerca Baila bajo la noche de Acapulco Goza bajo la noche tropicana Esa paisana alegre de la cumbia Goza bajo la noche tropicana Esa manita alegre mexicana Pa' gozar, es señal Pa' bailar, sin rival Pa' cumbiar, no hay igual Este son tropical Oye, pero que manita Híjole chibobá Y esto es para gente que goza Y que lo merea Sí, sí, sí Tampo pa' gozar Tampo pa' gozar Se le ve Hasta la seis de la mañana Oye, que buena está la mexicana linda Como le luce la pollena de flores Y como baila de bonita la cumbia Ella menea la cadera Como réplica los tambores Goza, porque se son de mis amores Lleva, dame, dame la sangre a cerca Baila bajo la noche de Acapulco Goza bajo la noche tropicana Esa paisana alegre de la cumbia Goza bajo la noche tropicana Esa manita alegre mexicana Va a gozar, es genial Va a bailar, sin rival Va a copiar, no hay igual Este son tropical Y como la bosta Como la bosta Bueno, bueno ¡Suscríbete al canal!